qué tal amigos bienvenidos a mi canal suscríbete activa la campanita y comenta este vídeo en esta jornada 5 tenemos buenos partidazos recién acaba de culminar lo que fue el clásico de las emes motagua maratón un resultado que por el momento que estaban viviendo ambos equipos sorprende pero parece que maratón se pierde se confunde se olvida de lo bien que ha venido jugando en las primeras cuatro jornadas cuando pisa de bus y galpa la cosa cambia por completo para el maratón cuando llega a jugar al chelato ucles un equipo diferente la tota medina no le encontró el camino para poder hacerle daño a diego vázquez y a este motagua se lo complicó absolutamente todo el técnico argentino sorprendió con su alineación mandó a varios contenciones dejó fuera a lo que es el drupi gómez también dejó fuera a jorge serranos en su lugar metió a walter martínez y también a zapatía mejía dos cambios que le funcionaron muy bien a motagua en el primer tiempo fue un dominio absoluto para el ciclón azul pero siguen las imprecisiones que está pasando con agustín osmendi que no encuentra esas oportunidades o bueno tiene las oportunidades pero no las aprovecha que está pasando realmente con el pistolero que está teniendo un inicio bastante flojo porque ha tenido las oportunidades ha tenido grandes oportunidades y las ha desperdiciado en reiteradas ocasiones en este partido ante el maratón conté bien dos jugadas claras amigos frente al arco y las dos la cerró pero es un jugador tan completo y tan importante para este ciclón que cuando no anota te aporta te asiste es un jugadorazo tremendo en el caso del maratón no le funcionó absolutamente nada le funcionó se vio superado en todas las facetas del juego la zona defensiva del ciclón azul logró contener ese tridente que venía causando muchos problemas y que todos los equipos estaban sufriendo alex y vega clay vince uniga y el chino lópez no tuvieron tanta incidencia incluso alex y vega se fue con un cañito el cual le hizo jason mejía en esa primera anotación pero yo quiero antes que nada que vean este golazo qué joya de gol se lanzó jason mejía golazo es un pedazo de gol y bueno motagua lo intentó por todas partes durante todo el primer tiempo estuvo intentando tuvo bien unas cuatro cuadras claras hasta que llegó el gol de jason mejía merecidísimo merecidísimo lo estaba mereciendo el ciclón azul y en el segundo tiempo amigos han demostrado un cambio tremendo pero esto es lo que me llama la atención de diego vázquez y este equipo que un día te hacen un partidazo colectivo un fútbol bastante asociativo que es también contundente de cara al arco como en esta ocasión es una victoria importantísima le quitas el invicto a uno de los equipos que venía jugando muy pero muy bien entonces demostras un juego diferente pero son situaciones que en otros partidos no se vuelve a repetir motagua después luce diferente se olvidan de el juego asociativo empiezan con lo que centro tras centro en esta ocasión se utilizaron este recurso pero no abusaron como en otras ocasiones en el segundo gol en el segundo gol está la clave toque tras toque tras toque para que agustín osmendi habilitara a walter martínez quien le ganó al chelito martínez ingresó solo en el área una desatención tremenda por parte de la saga del maratón para cruzársela a césar samudio que fue figura y evitó que motagua los terminara goleando este partido pudo terminar bien tres o cuatro a cero pero césar samudio siempre aparece en momentos importantes dos a cero victoria merecida motagua fue mucho más controló el medio campo controló también a lo que es el tridente clay vince única alexi vega nunca estuvo cómodo en el partido nunca se le vio soltura y venía siendo el mejor jugador de la liga nacional pero fue neutralizado por la saga de motagua el medio campo también hizo un gran trabajo héctor castellanos también el camellito delgados si bien tuvieron algunos errores malos pases que pudieron terminar en gol como ser el camellito delgado dentro del área pero son situaciones que al final no terminaron afectando el trámite del mismo y la victoria de 12-0 para sumar tres puntos valiosísimos y llegar a 10 puntos el ciclón azul llega a 10 puntos e igual a este maratón la tota medina me imagino está muy frustrado porque nunca le encontró la llave para poder abrir esa defensa de motagua si tuvieron jugadas tuvieron alguna que otra juzgada pero no fue suficiente como para poner en aprietos a jonathan roger motagua fue superior de principio a fin lo neutralizó y se notaba la frustración tanto en el chino lópez tanto en alexi vega no le funcionó absolutamente nada este maratón que repito cada que este equipo pisa teguz y galpa es un equipo diferente no sé si es mental o es que hay una mística para los equipos capitalinos jugando en el chelato que les pero es increíble como este equipo lució tan diferente tantos errores de concentraciones y desatenciones en defensa que terminaron en gol ya todo esto combinado un maratón diferente le metieron un 7 a 0 al vida una goleada histórica pudieron ganarle al olimpia le jugaron muy bien le ganaron a la upn de manera contundente pero ahora amigos ahora que se enfrentan a otro rival fuerte otra prueba fuerte reprueban reprueban y pierden el invicto el ciclón azul logra una victoria importantísima por el rival y por cómo jugó este es el mejor partido que he visto de motagua en estas cinco jornadas por todo lo que desplegó en los futbolistas entregados atentos bastante asociativo pese a que su armador que es el drop y gómez estuvo en la banca hasta los minutos finales lo mismo jorge serrano otro jugador que le daba otra dinámica pero al final el equipo no los necesito me gusta esa variante de zapatía mejía creo que está mejorando muchísimo su nivel está jugando muy bien zapatía mejía está siendo muy importante para motagua generando mucho peligro aparece en situaciones importantes desequilibra y eso es algo característico en él pero habían situaciones donde el jugador solía perderse no tenía esta misma constancia pero en este torneo ha mejorado muchísimo y se ve un zapatía mejía mucho más incisivo en ataque en el caso de jason mejía está haciendo de lo mejor de motagua en ataque en el caso de ausmendi amigos le está faltando más definición no está en su mejor momento goleador evidentemente solamente lleva un gol está igualado a lo que es jonath con jonathan ruyer ambos tienen un gol en el torneo pero bueno es un jugadorazo y en cualquier momento se destapa y después nadie lo va a detener lo importante es que es un jugador que le aporta demasiado motagua como esa asistencia la claridad que tiene agustín ausmendi para jugar y habilitar ver el movimiento de walter martínez para ponerse la justa y que el jugador solamente la haga la defina y ya medio gol de agustín ausmendi para walter martínez un gran partido amigos y creo que este es el estilo al cual debería optar motagua cambiar el estilo de solo centro tras centro tras centro en esta ocasión se vio que incluso dentro del área el equipo tocando para buscar el espacio ya un fútbol diferente a lo que ha venido demostrando en las primeras cuatro jornadas pero bueno amigos vamos a ver si este equipo de diego vázquez logra ser constante que muchos se molestaron y a mí me pareció extraño incluso la alineación pero vemos que le funcionó porque cambió el estilo de juego dejó de un lado el juego directo centro tras centro pelotazo tras pelotazo para optar por un juego más asociado y eso eso amigos para lo que somos tanto que es curiosos eso es un deleite para nosotros y es lo que le falta a la liga nacional equipos que jueguen de esta forma lo más parecido a un fútbol así de lindo lo tenía el olancho fc la temporada antepasada pero bueno vamos a ver si motagua es constante con esto es una victoria importantísima llegan a 10 puntos y siguen escalando siguen mejorando y sacando resultados importantísimos este clásico muchos incluso ya daban por hecho de que maratón iba a ganar por el momento que estaba pasando pero vimos que en teguz y galpa para los equipos san pedranos es un dolor de cabeza es un dolor de cabeza pero qué opinan ustedes amigos de esta gran victoria que sacó el ciclón azul ante el maratón de la tota medina último campeón como tau en la liga nacional déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo